Hola, yo soy Meli y bienvenidos a un video más en Meli es Babe. Chicos, 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 besties que antes... Oigan, ahora tenemos que hablar de un tema bastante importante. Esto ya lo he hablado desde hace mucho, pero no he recalcado ciertas cosas y sé que ustedes tienen dudas porque siempre me lo preguntan y la verdad es que por eso es que estoy haciendo este video para aclarar lo que se sabe hasta el momento. Así que sí, besties, básicamente vamos a hablar del sabotaje que ha sufrido Louis Tomlinson en toda su carrera. Hay quienes piensan que no, pero hasta el mismo equipo de Louis hoy en día ha dicho que sí, que Louis ha sufrido de sabotaje en su carrera. ¿Por quién? Ya hablaremos de eso adelante. Así que si tú que me estás viendo te interesa este tipo de contenido y quieres ver más, te invito a suscribirte, solo tienes que picarle en el botoncito que está ahí abajo y activar la cabellita de al lado para que así YouTube te avise cuando yo sea un nuevo video y no te lo pierdas. Créditos totales a esta cuenta en Twitter que fue la que recopiló más información respecto a esto y al final yo les daré mi opinión y toda la onda, pero sí es importante, ¿no? O sea, doy los créditos para que sepan qué cuenta hizo exactamente esta información. Ahora sí, vamos a ello. Ok, comencemos hablando que esto no empieza desde la carrera de solista de Louis. Esto ya viene desde que estaba en One Direction. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo sabemos exactamente por lo que pasó? Pues gracias a las entrevistas que llegó a dar Louis respecto a este tema. Aparte, bueno, si tú ya viste su documental, All of Those Boys, sabes por lo que Louis ha pasado en cuanto a su carrera y la confianza que él tiene en sí mismo. Oye, amigos, que siento que esto va a estar muy fuerte, que no sé cómo voy a terminar. Si en el documental casi estaba llorando, ahora no sé aquí qué voy a hacer. Ok, comencemos hablando desde el 2017. Él concedió una de sus primeras entrevistas a The Guardian, ya finalizada la banda donde explica cómo se sintió emocionalmente esos años y el rol que ocupaba con declaraciones fuertes. Y algo que en All of Those Boys se relata cómo fue estar en la banda. Dice, mucha gente puede molestarse por eso, pero cuando realmente piensas en cómo se siente, pararte en el escenario cada semana pensando, ¿qué he hecho realmente para contribuir aquí? ¿Cantar una armonía más baja que realmente no puedes escuchar en la mezcla? Obviamente él menciona que siente que nunca le dieron el lugar que tenía y que merecía como cantante en la banda. Obviamente siempre boicotearon su trabajo, su voz, diéndole que sus versos estarían en ciertas canciones, pero no era así. Este tipo de boicot se repitió en su estadía en One Direction. ¿Pero saben qué es lo chido de esto? Louie no se quedó como de, ok, yo no sirvo, ya no hago nada, ya, hasta aquí llegué. Lo que Louie buscó la forma de ser parte del grupo, de él sentirse parte del grupo, porque ya era parte. Tal vez no le daban los solos que él quería y que le prometían, pero él se puso las pilas y dijo, ¿saben qué? Si tal vez no me van a poner a cantar, al menos yo voy a participar y ser útil como poniendo las letras de las canciones del grupo, de la banda. Y la verdad es que gracias a la escritura de Louie en varias canciones de One Direction, es que la banda le fue muy bien. Porque hay que admitir, o sea, lejos de ser fan de One Direction o de Louie, que muchas de las canciones exitosas de Wandy o que les gustan muchísimo a los fans, aunque no sean singles, fueron escritas por Louie. Obviamente también Liam apoyó en algunas con Louie, pero hay unas donde Louie más le metió. Es por eso que Louie también pensó que la banda nunca terminaría. Y de hecho, en The Guardian, la entrevista, explica lo mal que habían terminado la banda. Incluso lo vimos en All of the Voices, que él nos expresa cómo se sintió en ese momento. Obviamente también da énfasis en la explotación laboral que sufrieron todos, la salud mental que afectó a todos, a todos los de la banda. Incluso Louie contó que tenía parálisis del sueño por el exceso de trabajo. Y de hecho, otros dijeron lo mismo. Louie dijo, cuando la banda se sentó por primera vez para discutir la separación, no fue necesariamente una conversación agradable. Podía ver a dónde iba. Tom Linsor recuerda que su suposición instintiva fue simple. Se alejaría, intentaría escribir para otras personas, mantendría su sello, esperaría dos años, cinco años, lo que sea, hasta que One Direction se reformara. Si me hubieras preguntado hace un año o 18 meses, ¿vas a ser algo como solista? Habría dicho absolutamente que no. Pues esto me pegó a mí mucho, porque se imaginan, nosotros estábamos obviamente esperanzadas de que One Direction regresara, porque sí nos dijeron 18 meses, etc. Pero cuando ves que Louie también lo creía genuinamente, y muchas le estaban echando la culpa porque él había dicho el promise, y nos damos cuenta que en realidad su promise fue sincero, fue real, porque él lo pensaba. La verdad duele, y duele también el hecho de saber que Louie pensaba que tal vez él trabajando solo no iba a lograr nada, y por eso iba a esperar a One Direction, porque le crearon esa inseguridad desde el principio en la banda, a no tomarlo en cuenta para que él también participara con su voz en las primeras canciones del primer álbum. Y es por eso que obviamente ahora entendemos más las que éramos Directioners, o somos Directioners, que los chicos obviamente no la pasaron tan bien como pensábamos nosotras, o como nos hacían creer en esos tiempos. Lo hemos visto porque cada uno de ellos ha hablado respecto a lo que pasaron ahí. Y si bien yo siento que si pedimos una reunión, no es como que regresen y vuelvan a grabar más discos y tour y todo, no, porque cada uno ya tiene su camino, pero es bonito el hecho de saber que ellos se apoyan, que ellos se ven, que ellos siguen frecuentándose, que son amigos. Sabemos que los chicos de Wandi se la pasaron muy mal, y eran tratados como un producto, algo de lo que Louie siempre escapó, y habló en All of Those Boys, y su abuela le dice que quizás si hubiese sido condescendiente, les hubiese caído mejor, dando a entender que desde el inicio, él no les caía bien por su personalidad, pero Louie alega que no hubiese podido cambiar nunca su esencia, básicamente nunca se vendió, por esa razón odia toda esa época de tirantes, y donde claramente intentaban venderlo como toda boy band plasmada de una imagen virginal y pura. Louie comienza a acudir a eventos, como los after party de los Grammy, cumpleaños de otros artistas, etc., algo que él no hacía, pero lo llamativo es que siempre estaba acompañado de Rob Stringer, amigo, quien en esos años era el presidente de Columbia, y se rumoraba que iba a ser el director ejecutivo de Sony, y lo es actualmente en Inglaterra. Pero, ¿qué tiene que ver este tipo? Pues bueno, uno de los que hace que Louie se quede de la mano de Sony, y culpable del sabotaje es este tipo, o al menos es lo que se comenta, que él podría ser el culpable del sabotaje que hay contra Louie. Y es que él escribe canciones, pero en esos proyectos no se visualizaba la participación de él en la voz, solo en la escritura. Él deja de asistir a eventos y de tener contacto con Rob, y es en Las Vegas en una fiesta random donde conoce a Steve Aoki, quien le propone escribir juntos. E insiste en que él canta esa canción, convirtiendo así su debut solista a fines del 2016, conocemos Just Hold On. Y así hay que sumar su desmotivación, porque varios le habían dado a la espalda, y no estaba viviendo el mejor momento personal, por la salud de su mamá. Así que, básicamente, esta fue la primera luz en su camino. Sí, amigos, recordemos que Louie llegó a decir que nadie quería colaborar con él, y pues obviamente se sentía todavía peor, y qué coraje, qué coraje da, en serio. Le prestaron atención por esa colaboración que hizo con Steve Aoki, Just Hold On, y pretendían apuntarlo a ser pop. De hecho, se suponía que su disco salió en 2017, a principios del 2018, con Tony incluido, siempre bajo la mano de Sony. Por eso Back to You es una colaboración arreglada. ¿Qué pretendían como un chico pop? Y es en octubre de 2017, cuando de la nada suelta Just Like You como single, sin tampoco la aprobación de Sony. Louie comentó que la intención de esa canción de Just Like You, era porque ya estaba harto de la prensa, la pasaban acosándolo, y que nunca lo quisieron en todos esos años. Y obviamente sabemos porque le hacían artículos desprestigiándolo, desprestigiando su imagen. Claramente desde Just Hold On fue peor, y su equipo o discográfica, no hacía nada para parar ese acoso, metiéndose no solo en su vida privada, sino con su familia. Y es que la verdad Just Like You es un video que tiene muchos mensajitos ocultos, incluso el lyric video y la canción. De hecho tengo un video donde explico eso, se los dejo arribita para que vayan a verlo. Pero pues ustedes pueden entenderlo bastante, lo que Louie nos quiere decir con esto. Después lanza Miss You, un video donde los actores son sus amigos, y el sonido es un Britpop y no pop comercial, recibiendo cero promo y representando el fin de la era pop de Louie. Muchos dicen que quizá por eso Louie como que no quería cantar Miss You ni Back To You. Y de hecho si lo vemos ahora, hoy es día 2023, que Louie ya cantó Back To You, pues le cambió totalmente el estilo, o sea ya no suena como antes, y no lo puso más rockerita. Obviamente ya con Miss You vemos que Louie totalmente rompió la estética que tenían de él, en la imagen de One Direction, como de chico bueno, chico puro. En 2019 firma con Arista, sello también de rock, para su debut Waltz, el cual no tiene promo incluida, su gira. Pero paralelamente agotaba los lugares, y el mensaje era claro, los fans seguían esperando por verlo. La pandemia paró los planes de gira, pero Louie seguía agotando fechas, y por parte de sus sellos seguía sin promoción. Y es en julio del 2020, luego de 10 años, que Louie decide separarse de Saiko, Arista, Sony, e irse a BMG. Louie no piensa que el conflicto terminó. Me acuerdo que cuando vimos eso, todas dijimos, ¡Yay! O sea, ¡Ya! Se fue Saiko a la shit! O sí, o sí, pero... No. El año pasado salió el listado de artistas de UK, de los shows que dieron en el año, y Louie tenía 81, pero nunca pusieron eso. Y un detalle, el que armó el artículo es Amigo de Rob, donde el primer titular era compararlo con un excompañero, encima que no le dieron el verdadero crédito de los shows. Y además fomentaban básicamente el odio. Otro dato importante es que con Failing the Future, y su número uno en UK, compitió con Bruce, artista de Columbia, que tenía un disco de covers. O sea, competir con él en una semana, que solo hubiera un artista fuerte lanzando su disco. Así es como podríamos seguir agregando, como el último de que BMG, dijo que estaba vetado en la BBC, donde el hermano de Rob es el director ejecutivo. Es lo que le dije, lo que apenas nos enteramos, una persona del equipo de BMG, que es como quien dice la discográfica, donde está Louie, donde él firmó, pues comentó que se les hacía raro, porque ellos veían, o sea, que Louie sí era de que vendía los boletos, de que, o sea, sí estaba en el top, o sea, sí tenía bastante buenos resultados respecto a su música, a su trabajo, pero se les hacía raro que había cosas que como que no cuadraban. Por ejemplo, antes habían mandado a que pusieran bigger también las radios, y dijeron que la estaban poniendo, y le estaba yendo muy bien, o sea, la gente la pedía, estaba en el top de las más pedidas en las radios, etcétera. Pero, casualmente, después de que se dieron cuenta que era de Louie, la dejaron de poner, o sea, ya, aunque la pidieran, se hacían como que nada y no la ponían. Creo que ahí se denota bastante y muchísimo el sabotaje hacia Louie. Ya de ahí, pues obviamente muchas fans nos enojamos, porque no es justo, o sea, yo he visto como muchísimas fans, muchas Louies, o muchas Louies han estado compartiendo, de que hacen promo, ahorita se está movilizando mucho, por lo menos aquí en México, de que se reúnen en puntitos diferentes de diferentes estados, y comienzan a pegar cartelitos para que la gente conozca su música, o los entregan a gente, les cuentan sobre él y demás, y ayuda muchísimo a la promo. Hay otras que se ponen a hacer proyectos para stream, o otras que hacemos videos hablando de la música de Louie, para que más gente lo conozca, pero el equipo, ¿qué hace? El equipo tampoco hace nada, porque digamos, ok, ese equipo tal vez lo está ayudando, pero ¿por qué no también hacen algo para acabar con el sabotaje? O de plano, es que es una persona mucho más poderosa que Rod. Incluso hay teorías, amigos, que se dice que quizás en eso tenía que ver Simon Cowell, ¿por qué? Recordemos su obsesión por Louie, medio rara, y no sabemos si tal vez él sí se enojó, de que se salió de Psycho Music, y entonces, no sé, esas personas tienen muchos contactos. Tal vez le llamó alguien y dijo, ¿saben qué? Yo no quiero que se ponga, ni se le apoye a este artista, porque sí pasa. En verdad pasa, y lo he visto con otros artistas. Por ejemplo, tenemos el caso de Sher Lloyd, que igual trabajaba con Psycho Music, tampoco le gustó ya cómo se trabajaba con ellos, le salió, le sabotaron totalmente su carrera, y ahora, aunque sacan nuevas canciones, y tiene otra discografía, no le va bien. Así que sí, amigos, básicamente esto es lo que ha pasado respecto al sabotaje con Louie Tomlinson. Me duele porque él mismo lo ha expresado en su documental, lo ha dicho hasta en entrevistas, y es feo, ¿no? Porque, o sea, desde un principio le querían imponer algo a Louie, y aparte no lo dejaban ser parte de la banda. Obviamente se iba a sentir mal, y ahora que ya se dio cuenta que tiene el apoyo de las fans, podemos aún darle más seguimiento a esto, y apoyar a Louie en la música, apoyarlo a hacer stream, y ya veremos, ojalá que Louie encontrará una discográfica donde sí puedan hacer que esto pare, o sea, que de verdad tenga el apoyo que merece, que no solo lo vean como el exintegrante de One Direction, sino que ya lo vean como Louie Tomlinson, lo conozcan por su nombre, porque tiene, o sea, es que, yo sé que soy fan, pero es que no sé, Louie es de los mejores compositores, o sea, escribe increíble, hay unas canciones que dices, oh my God, su álbum nuevo también es buenísimo, entonces Louie, yo sé que va a llegar todavía más lejos. Bueno amigos, espero que ustedes me dejen en su comentario si tienen algún dato importante respecto al sabotaje, y me dejen su like y compartan ese videito por favor a más Louie para que así estén enterados de lo que está pasando con Louie a la fecha. Aquí al like les dejo un video que les pueda interesar, solo denle click y listo, podrán ir a verlo, o pueden checar mi canal ya que tengo más cositas respecto a teorías de las canciones de Louie, analizando cosas de Wandy y demás. Aquí abajito te dejo mis redes oficiales y en la cajita de descripción con el link por si quieres seguirme en alguna. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye.